Sálvame, oh Dios, de toda tentación, porque en la muerte no te alabaré. Pronto mis días se acaban, ya volvo, tornaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No, no se acorde tu mano, Cristo, Cristo, bello y salvado. Ciertamente el bien y la bondad, me seguirán los días que morí aquí. Confortarás mi alma y yo te alabaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No, no se acorde tu mano, Cristo, Cristo, bello y salvado. Tú eres fiel, inmenso tu amor. Perdonarás del hombre la maldad, anhelas verlo salvo, cuán grande es tu bondad. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No, no, no se acorde tu mano, Cristo, Cristo, bello y salvado. Te alabaré por siempre, mi Jesús, porque tu gracia ya me perdonó. Y con tu sacrificio, me has dado salvación. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No, no, no se acorde tu mano, Cristo, Cristo, bello y salvado.